Hola chicos, bienvenidos a una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy les traigo uno de sus videos favoritos Creo que esto siempre lo digo, que son sus videos favoritos Pero este sí es uno de sus favoritos Y es de probando productos económicos nuevos O que para mí son nuevos, voy a llamarlos mejor así Porque sí hay unos productos que son nuevos Pero también hay unos productos que ya tienen un tiempito en el mercado Pero yo no los he utilizado Entonces hoy me he ido a la tarea de ir a Ulta Porque finalmente ya abrieron sus puertas Obviamente súper protegida, con mi mascarilla Y de todos modos no había mucha gente La mayoría de las personas están pidiendo en línea Y lo están buscando en la tienda Así que vamos a estar probando unos productos nuevos por acá Pero como siempre chicos, antes de comenzar Les recuerdo que se pueden suscribir al canal En un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones Para que YouTube les pueda informar cada que subo videos Y subimos videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Voy a comenzar colocándome el cabello hacia atrás Y miren chicos, me estuve haciendo chinitos Si me siguen por mi Facebook En el en vivo les estuve mostrando Como me estuve haciendo los rulitos Y la nueva máquina que estuve comprando Pero vamos a empezar colocándonos un primer Por cierto, si me veo un poquito brillosita Es que como ya salí, pues obviamente cargo lo que es mi hidratante Mi protector solar y todo eso Y bueno, por eso me veo así Hay un producto que este es nuevo para mí Pero ya lleva como unos meses en el mercado Y escuché que es bastante bueno Y que las personas lo comparan mucho Con el primer de Tatcha Obviamente la marca Tatcha Es súper costoso Ellos me mandan Pero nunca me mandaron ese primer Entonces no pude decirles si se parece o no Pero yo estuve comprando este Que es el Poreless Puffy Primer de ELF Ellos tienen varios tipos Para diferentes tipos de cosas Yo preferí irme por este Que es para los poritos Y aparte en la partecita abajo Dice que va a hidratar mi piel Si ustedes no saben Yo soy de piel combinada Tengo la zona T grasosa Y esta parte un poco reseca Entonces este me viene bastante bien Y si esto llega a funcionar bien Lo seguiría comprando Primero que nada Porque ELF es una marca Que es buena Y segundo súper económica Entonces si esto funciona bien Sería buenísimo Este viene algo así Dice Poreless Puffy Primer Es una consistencia Como una cremita A lo mejor ustedes no lo puedan ver Por la luz Les pudiese decir que Lo único que no me agrada de esto Es que tengo que estar metiéndole La mano para agarrar el producto Eso es lo único que no me agrada mucho Pero bueno Así viene Y bueno así lo vamos a estar Utilizando entonces Este dice que es para poritos A diferencia del de NY Que es el que siempre utilizo Y el de Benefit Que es este que está aquí La consistencia de esto No es como una cremita Es como ¿Cómo decirle? No es tanto como una cremita Como este Que tú lo colocas en una cremita Esta tiene como más textura Porque tú lo enfocas En la partecita Donde tienes más poritos Este es más como les digo Una cremita Por los momentos colocándolo así Les puedo decir que Me encanta Como se siente Se siente bastante Bastante bien Súper ligerito Nada grasoso Y los poros Si siento que Se ven más disminuidos Esto me está gustando Y algo que también Les puedo decir que Me gusta Es que No tiene absolutamente Nada de olor Ahí lo pueden ver Mi rostro A pesar de que Se supone que hidrata No se ve nada brillosito Así que Wow Si esto sale bueno Lo vas a ir comprando Vamos a pasar a La base Y de base Milani sacó Este nuevo No hace mucho Yo me acuerdo que Sacaron como en eso De febrero Por ahí No había tenido La oportunidad De comprarlo Por lo que pasó Todas estas cosas Cerraron las tiendas Estábamos guardados No podíamos salir Este es el Milani Screen Queen Dice que Te va a dar Una definición natural Y que tiene un filtro Anti blue light Esto es algo Que es bastante bueno Y más yo Que trabajo con computadora Y todo eso Esto es bastante bueno Que tenga blue light Y dice por acá Que es de larga duración Y que la cobertura Es ligera a media Eso es todo Dice que es luminoso Entonces tomen eso en cuenta No es para personas Que tienen piel grasa Porque ilumina un poquito Entonces pudiese decir Que es más para personas De piel seca A piel combinada Yo lo estuve comprando En la tonalidad Golden Sand Siempre me voy Por esos tonos Golden Sand Así que no sé Si el tono me quede Los productos de farmacia Tú no los puedes probar Entonces vamos a ver Espero y si sea Y como pueden ver Ahí viene con su respectivo Palm Así que eso es un super plus Cuando viene con Palm Y para colocarnos esto Necesitamos una esponjita Y en esta ocasión Estuve comprando Este trío De esponjas de Elf Este es el Complexion Sponge Trio Para mejor cobertura Dice por acá Dice que es latex free Y eso es todo Vamos a ver Que tal funciona Yo he probado Una de sus esponjas Que ellos sacaron nuevo Y que todo el mundo Decía que era demasiado bueno Y yo fui a comprarlo En Walmart Si no me equivoco Y estaba muy económico Que creo que valía 3 dólares Pero cuando yo lo probé Si es una esponja Que es bastante suave Pero tiene los poros Más dilatados Que los míos Y me raspaba el rostro Cuando lo utilizaba Así que yo dije No, esta esponja No me gusta Se lo di a mi mamá A ver si a ella le gusta Y que ella lo utilice Pero personalmente A mí no me gustó Y yo estoy viendo Que este Viéndolo así Se ve un poquito mejor Porque el otro literal Tiene los poros Demasiado Demasiado grande Este no lo tiene tan grande Y pueden ver Que cuando lo estoy aplastando Se ve que es suavecito Vamos a ver este otro Aquí está este otro Que también es Bien, bien, bien suavecito Y por último Tenemos este Que también es bastante suavecito Esto me pareció perfecto Y si funcionan demasiado bien Lo vamos a seguir utilizando Entonces Voy a pasar a colocar la base Voy a utilizar La más grandecita Aquí tengo un vasito Para mojarlo Para no tener que pararme Vamos a ver Cómo funcionan Estas esponjas Aquí al mojarlo Se está expandiendo Bastante Wow Se puso súper grande Y está bien Bien suavecito Pero yo quiero que ustedes Vean cómo Creció esto Wow De todas las esponjas Que he probado En mi vida Nunca había visto Una tan grande Como esta Pero sí les puedo decir Que está demasiado suave Bastante bien se siente Entonces vamos a colocar La base A ver qué tal Aquí tengo ya La base Vamos a ver En todo el rostro Oh viéndola Así se ve Bastante bien Lo que me gusta De este Que es grande Es que Es más fácil Y más rápido De colocar la base Eso sí No rebota Tanto Como las de Real Technique Pero sí rebota Y ustedes saben Que no me gusta Cuando las esponjas Son así Otra cosa que también siento Es que la base No creo que sea Tan ligerita Así Así que Lo más probable Es que esta esponja Absorba mucho producto Y eso me pasaba mucho Con la primera esponja Entonces de este lado Para hacer la prueba Voy a estar utilizando La esponjita De MG Cosmetics Que ustedes saben Esta esponjita me encantó Súper económica Y aparte es Una esponja Que no absorbe Absolutamente Nada Que vamos a ver Si es que de verdad La base Es así de ligerita O si es que La esponjita Se absorbe Todo el producto Viéndolo así Les puedo decir Que sí La base Si es una base Bien ligerita Pensé por alguna razón Que era idea mía Pero si es una base Que es bastante ligerita Entonces quiere decir Que la esponja No es que se absorbe Todo Sino que la base Si es de cobertura Ligera Así que voy a pasar A colocar otra capa Con la esponjita De ELF Esta no tiene Los poros tan grandes Como esa fucsia Que probé Ya hace tiempito Es más pequeñito Los poros Pero todavía Lo siento Como un poquito Garrasposo Y yo que he probado Tantas esponjas Puedo como notar La diferencia De este con otra esponja Y bueno Así me voy a dejar Esta base Yo viéndome la base Así Que ahí dice Que es luminoso Y si pueden ver Como un poquito De brillo Me gusta Ese poquitico De brillo Que tiene la base A diferencia De las de Wet n Wild La Dewey Esa Tiene Muchísima Muchísima Escarcha Muchísimo destello Que te ve Súper brillosa Este es simplemente Un poquitito Y así es como me gusta Que se vean las bases Entonces por los momentos Les puedo decir Si es una base Muy bonita Lo único Es que no tiene Tanta cobertura Como me lo hubiese imaginado Y pues el tono También siento Que la tiene Bastante bien Ya con las cejas Hechas No compré Un producto nuevo Para las cejas Estuve utilizando El lapicito De Benefit El Precisely My Brow El 3.5 Que siento que es De mi tono Pero vamos a pasar Al corrector Y de corrector Yo voy a estar utilizando Este que es Nuevo para mí Este que también es De Elf Y este es El High Hydrating Camel Concealer Yo he probado El que es mate Y les he dicho Que ese primer Es extremadamente Reseco Tiene mucha cobertura Pero es tan reseco Que de verdad No lo soporto Y mucho menos Debajo de los ojos Siento que Debajo de los ojos No deberíamos colocar Productos tan resecos Porque lo único Que va a hacer Es primero Marcarnos más Las arruguitas Y sacarnos Más arrugas De lo normal Por lo reseco Que son Entonces cuando yo vi Este Hydrating Camel Dije Lo voy a estar probando Porque precisamente Ese corrector De Elf Es buenísimo Solo que es tan reseco Que de verdad No puedo lidiar Con él Así que dije Bueno vamos a ver Qué tal Este es Light Beige Este se ve así A diferencia del otro El otro tiene Esta tapita negra Y este dice Que tiene una definición Satinado O sea no es mate Sino como un poquito Brillosito Así que bueno Vamos a colocárnoslos A ver qué tal Funciona este Espero que bien Porque imagínense Que si tiene esa cobertura Wow Colocándolo así Les puedo decir Que tiene una súper buena Cobertura Y el color me gustó Creo que elegí El correcto Porque a veces También siento Que si elijo Los correctores Como muy blanquitos Entonces a veces Puede que la base No me quede tan blanco Pero el corrector Es tan blanco Que luego La base termina Siendo extremadamente blanco Pero así siento Que está bastante bien Voy a ver si puedo Difuminarlo Con esta esponjita Que se supone Que es para correctores Pero no sé Porque es muy pequeñito El de Real Technique Yo lo compré Cuando apenas salió Pero es tan chiquito Que no se me hace Tan cómodo De utilizar No me parece El más cómodo Para utilizar Para difuminar Los correctores Pero ¿Saben para qué Yo utilizaría Esta esponjita? Lo utilizaría Para los ojos Cuando coloque corrector Para eso Lo utilizaría Pero para el corrector No Así que desde En cambio De esponjita Voy a estar utilizando La mediana Que cuando la mojas Es bastante grande Crece un poco Si esta está muchísimo mejor Para difuminar El corrector Ahí está Vamos a difuminar De este lado Wow Creo que el corrector Me está encantando Porque tiene una Buena cobertura Y se ve bien bonito Creo que ustedes Lo pueden ver ahí Y el color nuevamente Está perfecto Esta esponjita La mediana No se siente tan arrasposo Como el grandote Así que para que tomen Eso en cuenta Este corrector Chicos Wow Está bien bonito Y creo que pueden notar Que si tiene Esa definición Satinado Porque no se ve Para nada mate Sino que un poquito Brillosito Wow El corrector En definitivo Me gustó Bastante Con la cámara Ya de cerca Vamos a pasar A los ojos Y para los ojos Estoy comprando Esta paleta Que está Súper Hiper Bonita Este que es De Revolution Makeup Que no sé por qué Le cambiaron el nombre Por cierto Y este se llama Maxi Reload Palette Y como pueden ver Tiene muchas tonalidades Fuertes Llamativas Y a la misma vez Tiene tonalidades Un poquito neutras Me encantó Y si no me equivoco El único que me acuerdo Del precio Es de este Que me costó 18 dólares Díganme ustedes Si esto No es una Belleza Y lo que tengo pensado Hacerme el día de hoy Es un look azul Voy a colocarme Primer en los ojos O corrector Mejor dicho No me voy a estar colocando El corrector De E.L.F. Porque por general Para primer de ojos Los correctores Que deberíamos utilizar Deberían tener Una definición Mate No satinado Entonces yo voy a estar Utilizando El que siempre utilizo Que es este De Huda Beauty Vamos a difuminar Esto Voy a utilizar Esta esponjita Para difuminar También el corrector Un poquito mejor Vamos entonces A hacernos un look Azul El día de hoy Vamos a hacernos Un look azul Porque no Así que vamos a estar jugando Con estas tonalidades De aquí abajo Voy a empezar Con este azul Clarito Como tono De transición Miren que bonito Este azul Lo que si estoy notando Es que Tiene como un poquito De destellos Pero no tanto Como muy mínimo Me dice que Gustavo Que fuese Más mate Y vamos a dar Un poquito de profundidad Con este azulito Más oscuro Estoy enfocando Sobre Toda mi cuenca Wow Ese pigmento Está De muerte Lenta Voy a dar Otro poquito Más de profundidad Con la misma brochita Sin limpiarlo Vamos a utilizar Esta tonalidad negra Y vamos a darle Un poquito Más de profundidad A esto Colocándolo Nuevamente Ahí Donde estuvimos colocando La tonalidad Azul clarito Solamente agarré Un poquito Y lo que vamos a hacer Es tratar De difuminar esto Si en la paleta Tuviésemos Una tonalidad azul Como marino Hubiese sido Perfecto Para dar Profundidad Con ese azul Y volvemos A la primera Brochita Como siempre Difuminando Movimientos Circulares Voy a hacer El cut crease Voy a utilizar El corrector De L El mismo Pero el mate Y ahora voy a colocar Esta tonalidad Blanca Con una brochita Plana Sobre Todo El corrector Miren Todo el polvo Que Este blanco Está botando Y siempre pasa así Porque como No le quitamos El exceso En el momento De colocarlo Pues cae Todo el polvito Ahora voy a estar Utilizando Este productito De LA Girl Que es El Glitterholic Y es un topper Dice ahí Cuando yo lo vi Yo dije Oh my god Yo lo tengo que probar Y por eso Me fui con un look azul Porque Me lleve el azul Pero ellos tienen Otras tonalidades Se ve algo así Se parece bastante A los tarritos De Colourpop Y yo me supongo Que esto ya debe tener Como peguita Espero Y no sea como Los de Wet n Wild Porque si no Esto no va a servir Para nada Wow Miren eso Este está Súper bonito Wow Miren Lo estoy colocando Aquí Con los deditos Pero creo que va a ser mejor Con una brochita Y con una brochita También se agarra Bastante bien El producto Y bueno Vamos a Aplicarlo Y esto es Sin necesidad De colocar Pega Esto está Súper Híper Buenísimo Cuando lo estuve Agarrando Con los dedos No se siente Como Ese Esa cera Que tenía Los productitos De Wet n Wild Cuando vuelva A ir a Ulta Voy a estar comprando El resto De los tonos Es súper súper útil Se coloca de una vez A veces pasa Que con sombras No se coloca De una vez O a veces Vienen tarritos Que tiene La brillantina suelta Y tienes que colocar Pega Porque si no Se te va para todos lados Este prácticamente Está puesto ahí Y miren No se va a ir Para ningún lado Te va a estar manchando Ni nada por el estilo Y aparte Ustedes pudieron ver Que tuve Ni un tipo De Fault Y para terminar Vamos a utilizar Nuevamente Este azulito Y lo voy a difuminar Con la primera tonalidad Que colocamos Que fue La azul clarita Para lagrimal Vamos a utilizar Este tono Es un azul clarito Y tiene Como Ese pop ¿Ven? Qué bonito Me encanta Wow 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 Y bueno Así voy a dejar El look De los ojos Pero antes de colocarme Pestañas postizas Estuve comprando Un rímel Que por cierto En mis en vivos En Facebook Les estaba preguntando Que me recomendaran Un rímel Que sea bueno Que yo pueda Utilizar Todos los días Porque el de Yuya Ya se me acabó Y fui a su página A comprar más Y está sold out Cualquiera de los dos Está sold out Entonces estaba Preguntándoles a ustedes A ver si me recomendaban Uno Y me recomendaron Uno de Essence No me dijeron Específicamente Cual Pero yo me puse A ver algunos Y para mi tipo De pestañas Tienen que ser Waterproof Entonces agarré Este que es El Essence Lash Princess Y dice que te va a dar Un efecto Como si cargaras Pestañas postizas Y como pueden ver En la partecita De abajo Dice Waterproof Entonces aprovechando Que tenemos Un color blanquito Azulito Que se pueden notar Las pestañas Vamos a Hacer la prueba Vamos a probarlo A ver si funciona Espero que sea Waterproof Y no batallar tanto Con él en el momento De quitármelo Porque eso es lo que pasa Mucho con los productos Waterproof Que batallas mucho En el momento De quitártelo Y el de Yuya No especifica Si es Waterproof O no Pero si es Waterproof Pero en el momento Que te lo quitas Se quita Súper fácil Entonces espero Que este sea Así también Viendo aquí El cepillito Les puedo decir Que es un cepillito Que disfruto Mucho Que me gusta No me gustan Los cepillos Cuando son muy finitos Esos no me gustan Tanto Entonces vamos a ver Que tal este Rimmel Waterproof Si este llega a servir Oh my god Sería lo mejor Del mundo Porque Es un producto Que puedo comprar Aquí Y lo mejor Es que Es súper económico Este rimmel Literal Vale 4 dólares Imagínense Ustedes si sirve Oh my god 4 dólares Súper barato Pero viéndomelos así Obviamente No se me nota Tanto Porque no tengo Tantas pestañas Tan paraditas No me bajó El rizo Y siento Que se ve Bastante Bien Creo que Si puede ser Que pueda Reemplazar El de Yuya Por esto Lo que pasa Es que Cuando yo cargo Maquillaje De ojos No me gusta Pegarme Mucho Esto A los ojos Porque siento Que me va a quitar El maquillaje O no sé Viéndomelo así No me bajó El rizo todavía Y bueno Por los momentos Se ve bastante bien Otra cosa Que sí tengo que ver Es si me llega A manchar Los ojos Y todo eso Porque Por lo menos El de Yuya Me gusta Pero si me mancha Un poquito Los ojos Así que bueno Vamos a ver Qué tal Voy entonces A pasarme A colocar Pestañas justizas Y ahorita Regreso con ustedes Y bueno chicos Ya de regreso Con pestañas puestas Con mis pestañas De araña Que a nadie le gusta Pero que a mí me encanta Que por cierto Para las personas Que les gustan Estas pestañas Yo lo estuve comprando En Amazon Si están interesados Se los voy a dejar Abajito en la cajita De información Para que puedan obtenerlo Vamos a pasar A terminar Ya de probar Estas cositas Nuevas Ya me estuve colocando Bronceador Y rubor Porque no estuve comprando Uno Pero vamos a pasar Al iluminador Por supuesto No puede faltar Estuve comprando Este de Lluvias Place Por cierto Era el único Que quedaba Yo dije ¿Saben qué? Me lo voy a traer Este se llama The Tribe Highlighter Volume 3 Y por dentro Se ve igual Que la cajita Ustedes saben Que esto es algo Que siempre me gusta Y me encanta Este material Y como pueden ver Se ve algo así El color Es bien bonito Y miren No, 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 no No jueguen conmigo Miren ese iluminador Para las personas Que me siguen Desde hace tiempo Ya ustedes saben Que con ver Ese iluminador así Les puedo decir Que está Súper bonito Wow Miren Oh my god ¿Saben a qué Se me parece Este iluminador? Oh my god Yo sé que aquí Muchas personas Me van a decir Oh my god It's too much Pero a mí Personalmente Me encanta A lo mejor Si es un poquito Too much A lo mejor Si es mucho Pero está muy bonito Y este iluminador Se me parece mucho Al iluminador De Kylie Que sacaron En colaboración Con Ulta Se parece mucho En textura En color Oh my god Esto está Para morirse Me gustan mucho Los iluminadores Pero esto está Demasiado Intenso Así que vamos A difuminar Un poquito Con la brochita Con la que colocamos Los polvos Un poquito nada más Como para que sean Más mezcladitos Que ahí está Perfecto Y bueno chicos Chicos por alguna razón Pensé que había comprado Un labial Lo que pasa Cuando fui a comprar Estas cosas nuevas También estuve comprando Otros productos Para hacerles otro video Como que estaba pensando En la otra marca Y se me olvidó Comprar un labial nuevo Entonces voy a pasar A colocarme uno Que ya tenga cualquiera Y paso a Decirles que pienso De todas estas cositas Que estuvimos probando Y bueno chicos Ya con el labial puesto Por cierto Si están interesados Estuve utilizando Este de Revlon En la tonalidad Dare to be ¿Qué les puedo decir? Vamos a empezar Por lo que menos me gustó Yo creo que si Llegaron hasta aquí Ustedes saben ¿Qué fue lo que menos Me gustó? La esponjita Esta esponjita No me gustó Para nada Pero las pequeñitas Sí me gustaron bastante Como les dije Cuando la estaba probando Ellos los venden Individual también Entonces pueden aprovechar A comprar Las pequeñitas Individual Pero la grande Como tal No me gustó La base Es una base Que me gustó A pesar de que Dice que es luminoso Les puedo decir El rostro no se ve Extremadamente brilloso Es bastante bonito Se siente bastante cómodo Y el color Está excelente Lo único Que no es De cobertura alta Ustedes saben Yo disfruto mucho Las bases de cobertura alta A pesar De que hay muchas personas Que me dicen Carol Tú no necesitas Una base de cobertura alta Pero Eso es lo que me gusta A mí Eso es lo que yo disfruto Entonces Si eres una persona De piel mixa A piel combinada Te la recomiendo Más si te gusta Utilizar bases Ligeritas Pero si eres una persona Que tienes muchas Imperfecciones Acné Y todo eso No es una base Que te recomendaría Porque no va a tener La cobertura Que necesita Y el primer Y el primer Les puedo decir Si siento que Me disminuyó Los poritos Y lo que es La paleta Ustedes pudieron ver Se difuminó Demasiado Bien Tuvo muy buen pigmento Y no tuvo Ningún tipo De fall out Me fascinó Esta paleta Por 18 dólares Y todas estas tonalidades Y más ahorita Que uno está haciendo Looks muy llamativos Está excelente Este glitter Es Caso aparte Es otra cosa Ya les dije Me voy a ir a comprar Todos los tonos Todos Se los recomiendo 100% El iluminador Me fascinó Espectacular Y el rímel Por los momentos Me ha gustado Porque hay rímeles Que si son waterproof Y de todos modos Las pestañas se me caen En esta ocasión No se me han caído Voy a seguir utilizándolo Y si me siguen Mi canal de blog Ustedes van a ver Si me gustó O no me gustó Síganme por allá Pero bueno chicos Si les gustó este videíto No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y también No se los olviden De seguirme en Facebook Que estoy subiendo Contenido diferente Estamos haciendo también En vivos 3 veces a la semana Y tampoco se los olviden De seguirme en mi canal De blogs Donde subo blogs Todos los días Y bueno En mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!